Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Ahora quiero platicar un poquito con todos ustedes acerca de la manta. Que muchas veces yo utilizo la manta y, por ejemplo, en España me dicen que es la manta. Tienen toda la razón. Yo vivo en México y aquí es muy común utilizar manta. Por ejemplo, manta se utiliza esta palabra para muchísimas cosas. Manta es una ciudad que existe en Colombia, otra ciudad también que existe en Ecuador y otra también, otra población italiana. Pero no estamos hablando de ninguna de estas, ¿verdad? También existen las mantas eléctricas que se conectan y son como para acobijarnos en tiempo de invierno. También hay otro tipo de manta que decimos, te voy a acobijar, te voy a poner una manta cuando nos referimos a una frazada, a una cobija, para calentarnos. Ninguna de esas es la manta a la que yo me voy a referir ahora. Yo me voy a referir ahora a la tela de manta. Esta manta es un tipo de tela. Esta tela está hecha 100% de algodón. Por lo tanto, es una tela completamente ecológica. Como es de algodón, viene a veces ya tratada o a veces también la compramos en crudo, que le llaman. Cuando viene en crudo, es cuando la tenemos que lavar, porque como es una fibra natural, esta tiende a encogerse, a hacerse cada vez más pequeña, a irse achicando. Entonces la vamos a lavar, encoge lo que tiene que encoger y listo, ya la vamos a poder utilizar. También la manta es muy tradicional en México. Tiene sus orígenes prehispánicos, desde que estaba el gran imperio azteca. Con esta manta, aquí en México, vemos que se elaboran muchos tipos de prendas. Por ejemplo, estas blusas. Esta yo no la hice. Así las venden, así las bordan. Miren, esta otra también es mucho muy bonita. Quería que las vieran para que se vieran que esta tela con la que está hecha, esta tela es la manta. En las blusas mexicanas. Aquí en México también la utilizamos mucho. Cuando vestimos a los niños, por ejemplo, de inditos, que los vamos a llevar, por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe o algún festival de su escuela. También se utiliza mucho hacerlo de manta. Existen de muchos tipos de manta. Hay manta que es más delgada, que utilizamos para hacer cortinas. Hay una manta como la estándar, por decirlo así, que es la que usamos para hacer ropa. Hay otra manta también que viene como labradita, muy bonita. La podemos utilizar esa para hacer cortinas, para tapicería, para infinidad de cosas. Hay también manta que le llaman manta bondeada. Esta viene pegada como una esponja. Y nos sirve también para muchísimas cosas, ya sea de costura, de manualidades, de decoración, en fin. De todo lo que tú quieras. Bueno, pues yo solamente quería decirles cuál es la manta aquí en México. Porque hay muchas personas que me dicen en España, ahora, ¿cómo puedo conseguir acá la manta? ¿Cómo se llama? La verdad no sé tanto, no sé cómo la conozcan allá. Pero quiero que la vean para que sepan ustedes mismos cómo pedir la manta o cuál es la manta. O si alguien lo sabe, pues déjenos aquí abajo el comentario. Y así ya vamos aprendiendo más nombres de cómo se conoce la tela de manta en otros lados. Por lo general, la manta viene en este color. Este color le llaman color crudo, color beige, color perla, color crema. El color, no sé, así se llama esta. Y la manta, mientras más la va uno lavando, más se va aclarando. Entonces, es un color muy bonito. Es una tela súper cómoda en prendas de vestir, también en ropa de cama. Porque al ser de algodón, esto lo hace muy térmico. Te sirve tanto si hace mucho frío, como si hace mucho calor. Porque hace que tu cuerpo mantenga una buena temperatura. Esta tela es de fibras naturales, de algodón. Es bastante cómoda al utilizarla. Pero cuando la compro así, viene con mucho... Como muy aderezada esta tela. Como muy almidonada. Y cuando ya la voy a lavar, le voy a quitar ese almidón que tiene. Y el tejido se va a hacer un poquito más cerrado. Mira, ahorita se ve muy abierto. Vamos a ver cómo nos queda, ya que esté lavada. Esta que yo compré, mire, 80 centímetros de ancho. Y de largo, 1 metro con 4 centímetros. Voy a apuntar aquí la medida. Porque después vamos a ver qué tanto es lo que se encoge. Para lavar esta tela, lo que voy a hacer es... Pongo un recipiente grande, lo lleno con agua fría. Y voy a meter esta tela. La voy a dejar ahí reposando toda la noche. Para que se vaya humedeciendo más toda la fibra. Y se vaya achicando. Ahorita son como las 5 de la tarde. Ahí la voy a dejar toda la tarde y toda la noche. Mañana en la mañana la voy a sacar. Y la voy a lavar como normalmente lavas cualquier prenda de color claro o color blanco. La voy a lavar, que quede bien exprimida. Y la voy a atender al sol. También la puedes meter a secarse a la secadora. Y ya que se seque, vamos a medir a ver cuánto mide. Para saber cuánto se encogió. Ya lavé ahora yo esta tela de manta. Y la dejé secar al sol. Y vamos a ver ahora cuánto mide. Cuando estaba nueva, medía 80 por 104 centímetros. Vamos a ver ahora qué tanto se encogió. Aquí de lo ancho ya mide 78 centímetros. Y en lo largo, mide 94. Y ahora voy a volver a lavarla y voy a volver a dejarla al sol a ver si se sigue encogiendo. Ahora esta manta ya tiene dos lavadas y vamos a ver cuánto mide. En lo ancho ahora está midiendo 75 centímetros. Y de largo, ahora mide 88. Quiere decir que si se volvió a encoger en la segunda lavada, que teníamos 78 y 94. Voy a volver a lavarla y vamos a ver si vuelve a encogerse. Esta manta ya es la tercera vez que la lavo. Y vamos a ver ahora cuánto midió. Si recorremos la tela a quitar todas las barbitas que se van deshaciendo. Mira, la voy a poner aquí. Mide 88 centímetros. Y en lo ancho, también vamos a recorrer aquí. El poquito que se deshace. Y mide aquí 75 centímetros. Entonces, si esta tela tú la compras en crudo, la vas a poner primero a remojar toda la noche. En la mañana cambias el agua, la lavas con un poco de detergente o jabón suave, la enjuagas y la vas a tender a secar al sol. Ya que está seca, la vuelves a lavar. Ya no necesitas detergente, nada más necesitamos sumergirla en agua a que quede ahí por varias horas. O si no, la puedes dejar toda una noche, la vuelves a sacar y la vuelves a extender al sol. Bueno, primero la tela originalmente medía 104 centímetros por 80. En la primera lavada se redujo de 94 por 78. En la segunda lavada se redujo otra vez la medida, media 88 por 75. A la tercera lavada ya no se redujo nada, siguió midiendo 88 por 75. Quiere decir que con dos veces que la lavemos ya es muy confiable y el tamaño de estas prendas ya no se va a modificar. Ya sea que la utilices para hacer desde bolsas ecológicas, sábanas para tu cama, hasta prendas para vestir. Si ya está lavada dos veces, ya no se va a modificar la medida. Y bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que te guste mucho, que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos. ¡Qué a la hoy! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!